Gente, literalmente, bueno, me voy a subir el micro y todo, literalmente, me voy a ir ahora al fisio, dentro de nada, literalmente, tengo que pillar el bus e irme al fisio, y he estado tumbado, y me he encontrado con esto, Final Fantasy Trailer Oficial, hace 23 minutos, no entiendo nada, hay un segundo trailer, y bueno, no subí al primero, pues porque me pilló bastante desprevenido, la verdad, vamos a ver este de cabeza, pero veis que ni me lo pienso, vale, este es el prota, el guarda, es que no se si hay subtítulos en, madre mía, estoy nerviosísimo, bueno, pues lo ponemos en inglés, y ya, yo con mi poco nivel de inglés, lo intentaré, es que estoy nervioso y todo, intentaré entender todo lo que pueda, y si eso, pues os hago luego un resumen, El es Mike, ¿no? Porque quiere un trabajo en la oficina, ¿ves? De guardia de seguridad, le dice el otro, bueno, primero quiero verlo, con el que está hablando es el malo, es William, creo, Y entra con la niña, se va a trabajar con la niña, o sea, con su hija supongo, Vale, esto es lo del primer trailer, ¿Quién es? En Halloween. En Halloween. Y como que se entiende todo, ala, ala, como mola, Ni siquiera lo sé, imagínate, un pedro, es una locura. En los 80's, los niños se rompieron. Foxy. La policía se guardó Freddy, está de arriba a la parte. ¿Hola? ¡Hola! 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 ¡Es por eso el lugar se despegó. ¿Hay niños de gos en la casilla que poseen robots gigantes. ¿Qué es? Gracias por los colegas. Tecnicamente, son animatronicos. Mi colega Debbie What do they want? They want to make her like them Abby Tell me how to stop them It's too late Abby, go Sprinter Now we're going to try to understand what they say Okay I'm going to see it for a second Because if there are so many things I don't have been able to understand Yes The security guard I won't take anything This place was huge In the 80s with the kids They shut it down years ago The owner is just not ready to let it go yet I will work And you will sleep I understand I don't understand why I can't leave it in my house I guess they will show it in the movie But it's a bit strange to take it Like a night guard Nocturno, la verdad Vale, ese es Foxy Hay ratas All you have to do Is keep your eyes on the monitor Vale, las cámaras Esto me hacido y va Lo de las cámaras Lo han hecho de De 10 Where fantasy and fun come to life Okay Y esta creo que es La otra protagonista La otra protagonista Que esto va a salir en Harlem La otra protagonista Que es como Vanessa Creo Por lo que tengo entendido Pero que al parecer no aparece tan Que viene a ayudarte en la oficina Vale Se duerme Y justo Y esta escuchando música Y se duerme al parecer Pero aquí no aparece con los cascos Ya Porque estos son unos cascos Lo que lleva No Mira, lo ves Lleva los cascos Esto de aquí Son los cascos Parece que se duerme Y luego aparece Sin los cascos Y ahí Se descontrol a todo Y ahí es cuando Empieza la acción La policía Se busca Freddy Top to bottom ¿Hola? No se quejan de joder No se quejan de joder No se quejan de joder Qué andro de terror Tecnicamente Son animatronics ¿Qué quieren? Quieren hacerla Como ellos Papi La niña se llama Huepee No entiendo esto Como que saca Saca una mano de la boca de Freddy Y es que esta sprintrap también A ver como se mueve Es que No me disgusta, de hecho me gusta bastante El movimiento y el diseño Y está el fucking sprintrap Bobby, no Bobby Bobby Uy, hay un cuerpo Y al parecer va a terminar en el hospital con Vanessa Supongo que algún animatrónico atacará a Vanessa Y supongo que esta es Vanessa Y este, el final Este de Daxi Está con Freddy Parece Y la niña de Daxi Es que no lo veo bien Pero creo que si es Tipo Es la cabeza enorme De Freddy Pero no sé si es el cuerpo Lo demás Porque entonces no cabaría en el coche ¿No? Si la cabeza es así Imagínate el cuerpo ¿No? Pero es que luego No sé Espero que os haya gustado el trailer Sinceramente a mi me ha flipado Y es que tengo una prisa en el culo Porque tengo que irme ahora al fisio Y luego lo editaré y lo subiré No hay nada más que decir gente ¡Suscríbete!